Bien, ahora sigue Anko Koshi, la hermana de Torako Koshi, amiga de Shikanoko, de Nako Shikanoko. Hicimos aquí el chibi de Meme Bajame, ahora Anko Koshi. Igual un chibi, igual un chibi, porque los chibis son muy agradables, son muy agradables los chibis. Entonces el chibi de Anko Koshi se hace así. Primero voy a hacer el ojo. Andas. Una línea así, otra así, otra acá. Muy bien. Así debe venir el cabello. Un poquito más para acá. Ahí mero. Muy bien. Ahí mero, ahí mero. Muy bien, muy bien. Enseguida, después de esto, una parte de por acá, que ya cubra su mentón. Ahí está la orejita. Ahí está la orejita. Por aquí. Una línea así. Se remarco por acá. Por acá. Cabellín. Cabellín. Así. Hacerlo como por acá. Sí. Un poco más. Un poco cojo. un poquito más acá ahí está y después hacia arriba el pelillo que le sale por acá sus cabellos de los Koshi del apellido Koshi ya aquí viene el cuellito la blusita la camisola parte de aquí el moñito hacia acá abajo así a ver a ver por aquí a ver a ver aquí los papos un poquito más un poquito más un poquito más aquí aquí sacaré un poco de punta listo listo perfecto ya unimos ya unimos esta parte también aquí también aquí unimos más unimos con Gracias. Gracias. Vamos a darle tonalidad en los ojos. Un poquito más de oscuridad. Un poquito más de oscuridad. Bien, terminemos con su boquita. Gracias. 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 Ojitos. Y terminamos. Muy bien. Creo que así queda ya el rostro. Hacemos los pliegues. Y listo. 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 Tarán. Comenten. Compartan. Y denle muchos. Pero muchos. Megalikes. Y ahora borremos con goma. Esta parte. Miren. Estaba abierta hacia allá. Y la hice hacia acá. ¿Vean? Miren. Y esto lo podemos borrar. Ya que están sobrecargadas. Pues las puedes dejar así nada más. O al revés. Las sobrecargadas. Puedes quitarlas. Y puedes dejarlas que están a la mayor zona. Y con eso terminamos. Muy bien. Perfecto. Tarán. Ah. Y otro pelillo salió. Muy bien. Listo. Comenten. Compártan. Y denle muchos. 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 Megalikes. Dos chivis, eh. Guau. Chicanoco. Guau. Mi amiga chicanoco. El mega marcador.